En la Cámara Representante cursa el proyecto de ley por el cual se regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías. Los departamentos productores de regalía buscan que se le devuelvan al 100% los recursos. Quiero contarles que a esta hora iniciamos la discusión del proyecto de ley por el cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, Sistema General de Particulación de Regalías para el país, contarles que va a ser una discusión de dos o tres días bastante importante que buscamos nosotros, especialmente los representantes, los congresistas de las regiones como nuestro Arauca, que son los que aportan estas riquezas para el país. Les cuento amigos de Arauca que he presentado ocho proposiciones, ocho proposiciones en este proyecto de ley en su artículo, en el artículo cuarto, en el artículo séptimo, en el artículo dieciséis, en el artículo dieciocho, en el artículo veintiuno, en el artículo treinta y dos, en donde estaremos aportando unas iniciativas que benefician, por supuesto, a las regiones productoras como la nuestra. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, dijo que se la juzgará por este proyecto de ley que beneficiará al Departamento de Arauca. Vamos a dar la discusión, que tengan toda la plena seguridad los araucanos, que estaremos haciendo nuestro mayor esfuerzo, con la capacidad que Dios nos da, para estudiar, para que salga beneficiado en este sistema de participación nuestra región. Ya dimos, en el acto legislativo, dimos esa gran discusión, y pues, por supuesto que es una manera que hoy el gobierno empieza a cumplirle, a devolverle parte de lo que el gobierno anterior le quitó a los departamentos productores, injusto, y esperamos que hoy salgamos triunfantes de esta discusión, para que finalmente ganemos todos, que gane el país, que gane el departamento. Para el líder político, no es nada fácil este proyecto porque todos los congresistas tienen sus intereses en cada uno de los departamentos. No será nada fácil porque usted sabe que cada congresista tiene su interés personal en su región, es apenas sanamente entendible, pero como congresista arauca estoy comprometido también a dar el debate por el beneficio del departamento de productores como el nuestro. Dios los bendiga, un abrazo. El debate de este proyecto durará aproximadamente unos tres días en la Cámara de Representantes para su aprobación.